Bienvenidos a mi canal de cocina Myhostland Soy Rebeca y aquí aprenderéis todas clases de recetas Si os gusta la cocina este es vuestro canal Hoy vamos a hacer ensalada de pasta para 4 personas Vamos a necesitar 4 huevos 400 gramos de pasta la que más os guste 2 latas de atún 1 lata de maíz 1 zanahoria y 1 tomate Para la medida de la pasta de cada uno Yo utilizo un plato hondo Y esto sería una persona por si no tenéis un peso para medir los 400 gramos Un plato sería una persona Pondremos el agua a hervir Con 2 cucharadas de sal Y un chorreón de aceite de oliva Y en otra olla Vamos a hervir los 4 huevos A parte Cuando esté hirviendo el agua Le añadiremos la pasta Mientras que se termina de hervir la pasta He troceado He troceado el tomate He rallado la zanahoria Y el huevo que se ha hervido Lo he picado Los 3 menos 1 Que voy a dejar para decoración Y lo que vamos a hacer Es ir añadiendo todos los ingredientes En el bol que vamos a mezclar Para ir alineándolos todos Para ir alineándolos todos Sal, vinagre y aceite Echaremos la sal El aceite Y por último vamos a echarle el vinagre Y ahora lo mezclaremos todo bien Ya está hecha la pasta y escurrida Ahora lo que vamos a hacer Es añadirle Todo lo demás Que habíamos mezclado Y lo mezclaremos otra vez todo bien Una vez mezclado Lo que tenemos que hacer Es meterlo en la nevera Este plato frío está más bueno Y ahora meterlo en la nevera Para que se enfríe Y aquí tendríamos nuestra ensalada de pasta Espero que os haya gustado la receta La compartáis Y le deis like Nos vemos en la próxima receta Nos vemos en la próxima receta